La selección mexicana tendrá la oportunidad de cobrar revancha ante Estados Unidos el próximo domingo, luego de haber avanzado a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF tras derrotar por goleada de 3-0 hoy a su similar de Panamá. El conjunto mexicano no tuvo complicaciones para imponer condiciones ante una limitada selección panameña, que no generó mayores ataques. Ahora, escucharemos a la prensa hondureña cómo reaccionó a este encuentro. Y Estados Unidos se metió en aquel momento a la gran final con la selección de Canadá, fue bicampeón porque en la primera edición le había ganado a México. Y bueno, ya en la actualidad... Y había eliminado a Honduras en las semifinales. En las semis. Y ya en esta actualidad la selección de los Estados Unidos avanzó esta tarde tras derrotar 3-1 a Jamaica. Está apuntando por el tricampeonato. O sea que Estados Unidos ha estado en las tres finales. Correcto. Le digo que está apuntando por el tri, pero tricampeonato. Tricampeonato. Así es. O sea que el tri mexicano... Y el tri que podría ser... Debe evitar el tricampeonato... Correcto. Bueno, vamos a ver porque... En la selección estadounidense. En este momento, minuto 24 de partido y está 0-0 México-Panamá. Y no está definido hasta el momento quién podría acompañar a Estados Unidos en la gran final. El finalista. Sí, por ejemplo, le mencionaba que estos dos se han estado enfrentando constantemente. ¿Por qué? Usted hacía mención del tercer lugar que jugaron en la National League. Porque desafortunadamente a México le tuvo que bailar la mafia. La verdad va a enfrentar a Estados Unidos. Y en la Copa Oro reciente jugaron la final. La que ganó México a Estados Unidos. Con el gol de México a Panamá. Con el gol de Jiménez, ¿recuerdas? Sí, claro. El gol de Jiménez. Y ahora se están enfrentando en esta... En esta instancia ya de semifinales. El perdedor de esta llave se va a enfrentar el sábado a Jamaica por ese tercer puesto. Claro que el partido. ¿No era por... Al final no es por qué posición quedó. O sea, ¿quién terminó mejor por la llave de semifinales? Bueno, recuerde que en la primera edición Honduras le ganó el tercer puesto a Costa Rica. Sí, no, yo sé eso. En las dos ediciones. Pero parece que... No sé si escuché algo. Ya está. El partido es el próximo sábado por el tercer puesto. Ya está Jamaica y tendríamos que ver quién se queda o quién pierde de México y Panamá que estaría luchando por ese tercer puesto. ¿Usted quién quiere que clasifique? A la final. Sí. México. De acuerdo. Quiero que clasifique México. Quiero que clasifique México porque ya dije... Va a dar argumento. Sí, ya mencioné que tanto Jamaica como Panamá Nicole se nos están alzando, se están yendo. O sea, están ya consolidando ese protagonismo. Estados Unidos y México. Y Costa Rica y Honduras, ¿qué? Entonces, imagínese que lleguen a la final y que logren ganar un título que nos aguanta. Entonces, por eso es que uno va con México y también iba con Estados Unidos. Me sorprendió cuando Jamaica se puso en ventaja. Yo sí, me habría gustado que Jamaica avanzara a la final. Me habría gustado. Tengo llamada aquí atrás del móvil. Hola, buenas. Marvin, fíjese que reconoció a una periodista mujer más creída que Nicole Pafó. Yo le escribí y le dije, saluda en una publicación de Andalía, una foto. Escuche bien, Andalía, escuche bien mucho. A nosotros, que somos hondureños, no los paro bonas. Pero había gente de México, de Estados Unidos, que la saludaba y ella le saludaba y le ponía una carita ahí. Y a los de aquí Honduras ni bórales, pero lo saludo. Bueno, amigos, México no tenía mayor problema con Panamá, bajó su ritmo e hizo cambios, mandando a la cancha a Oberlin Pineda y Irving Lozano. Pero México siguió dominando en todo el encuentro. Sigamos escuchando. Oficial. Ya la definimos. La risa oficial ahora, cuando usted pida. Deme, ¿cómo es? Deme. Dele. Sí, pero no distraiga. No se salga del... Ah, bueno, voy a continuar con el tema del amigo Ramón Castillo. ¿Qué pasa que dice que no saluda a los hondureños? Pero sí... No es cierto. Cuando escucha un acento, palabras mexicanas, panameñas, argentinas. No es cierto, no es cierto. Usted cambia de... No es cierto. Me saludan de todos lados y yo, afortunadamente, le doy a todos, me gusta, corazones. No les contesto porque no contesto comentarios. Entonces ahí, Ramón, usted está mintiendo. Yo no soy creída, le pongo todos los audios. O sea que usted no le contestaría, no le respondería a Ramón si le dice, hola, Nicole, saludos, buen día. Y yo le pongo saludos, le correspondo saludos de repente. Y no dice que no contesta. No, porque tengo bastante, entonces si contesto uno, tengo que contestar. Y, Ramón, usted sabe que yo siempre aquí le pongo todos los audios. Que me manda dardos y de todo adelante. Aquí lo queremos. Aquí hay cariño para usted y para todo el público. Y como mi palabra, bueno, la palabra de Diego, se la he tomado prestada, le mando amor. Le mando amor. No, y con eso de que yo voy con México, sí, voy con México. Voy con México porque en la balanza yo prefiero que se frene Panamá y Jamaica. Yo voy con México y Estados Unidos. No quiero que se alcen en contra de nuestra selección. Bueno, Nicole, México se puso en ventaja. Sí, recién acaba de marcar la selección mexicana a los 40 minutos de ese primer tiempo. Llega el invitado especial, llega el primer tanto, Edson Pinza, en este partido que no estaba tan claro, Marvin, a favor de la selección mexicana. De hecho, hace poco había disparado Panamá, creo que fue Fidel Escobar, creo, Bárcenas, la pelota cerca del parante izquierdo. Y viene la otra acción que marca la selección mexicana. Para mí está bien que México y Estados Unidos, para que no sigan engrandeciéndose tanto los amaiquinos como los panameños, porque si no después no nos vamos a poder aguantar. De cabeza marcó Edson Álvarez, que dice, bueno, Walter López le tiene, tiene mucho recuerdo con la selección panameña, Walter López. Con la selección panameña, sea seria, hombre. Con la selección. Con la selección de Honduras. No, 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 no. Afectó Honduras para que no clasificara el Mundial. Oigan, ¿y por qué? Aquel gol fantasma. Oigan, ¿y por qué grita? Para Panamá, dice. ¿Y por qué grita? Volvemos al mismo punto. Siempre hablamos de lo de afuera y lo de nuestro. Me refiero a la selección de Panamá, Costa Rica, donde se dio el gol fantasma. ¿Y a quién afectó? Es que yo no estoy hablando de a quién afectó, porque todos sabemos que afectó a Honduras. Me estoy refiriendo de los errores arbitrales. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Gol de México, señoras y señores. Míganme el colombiano. Quiñones. Un centro por la izquierda, segundo poste. El recentro. Ah, pero vamos a ver si participa. No sé si la van a analizar también esta acción. La primera la convalidaron. Para el gol de México. Así que... En poco tiempo México está resolviendo. Bueno, mis amigos, como pudimos ver, el encuentro de hoy México se llevó a la victoria. Dejando a muchos asombrados y callando a muchos comentarios en contra del tri. Sabemos que México es un favorito desde que se inició este certamen. Y ahora esperemos a ver lo que pasará en el próximo enfrentamiento que tendrá el tri versus Estados Unidos. Déjame saber cómo crees que le irá al tri en este cara a cara. Estaré leyendo tus comentarios aquí en Virancito.